La línea 7 del Metrobús sigue suspendida, pero eso al gobierno de la CDMX SADCB le vale madres. Y acaba de pagar los primeros 80 millones de pesos por tan solo 6 autobuses, pero eso sí, de 2 pisos. De los 90 que se van a comprar, gente. O sea, esos autobuses nos van a costar la módica cantidad de 1,100 millones de pesos. Donde únicamente caben 130 pasajeros. Y esperemos no los manden pintar color Liverpool, que ya sabemos que les encanta. Ah, y seguro en cada terminal habrá una sucursal de los biscuits de Mancera por aquello del tentempié para el camino.